¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon, aunque seguro que ya os habéis dado cuenta, que ya se han empezado ya a desvelar y todo. Bueno, realmente ya os confirmo de realmente y todo, porque ya se ha desvelado una nueva consola portátil de Nintendo. Como os he dicho, las consolas portátiles de Nintendo no iban a ser todavía sustituidas por la Nintendo Switch, aunque ya sabéis que la Nintendo Switch es una híbrida como de portátil, nos vale tanto sobremesa como portátil, entonces no iban a quitar la Nintendo normal, por eso, porque tienen como mucha más salida, no también, además es más pequeñita y todo, yo creo que es hasta mejor, hasta más portátil que la otra. Así que os puedo decir que ya se ha desvelado una nueva videoconsola de Nintendo, si ya os parecía poco teniendo ya la consola Switch este año, pues tenemos otra nueva consola, y como ya habéis visto ya en todos los vídeos y todo, es la nueva consola New Nintendo 2DS XL, que como he dicho es una nueva portátil de Nintendo. Os puedo decir que será una revisión de la Nintendo 3DS, ya que la 3DS anterior ya no da soporte en Nintendo, pero os puedo decir que hasta julio no estará disponible en las tiendas para comprar, así que todavía nos quedan un par de mesecitos para tener ganas de comprárnosla y empezar a reservarla y todo. Os puedo decir que completamente por sorpresa Nintendo nos ha revelado que lanzará una nueva portátil este año, se trata de la New Nintendo 2DS XL, el cual es la nueva revisión de la portátil 3DS que se lanzó al mercado en el 2011, es decir, que es como una actualización de la consola que directamente han quitado, ¿vale? Para que lo sepáis. Como estáis viendo, pues eso, estoy poniendo unas cuantas imágenes en las que se ve pues como es la consola, ¿no? Así un poco todos los cambios, todos los micrófonos que tiene, vamos, que es una 2DS pero con tapa, ¿vale? Para que lo sepáis. Además está bastante chula, sobre todo en modelo de color azul como estáis viendo, está muy chula. Y sobre todo eso, ¿no? Porque la New Nintendo 3DS normal no tenía lo del NFC y no podíamos jugar con los Amiibos ni nada, entonces mayormente han decidido lanzar una nueva para que pueda ser todo compatible, los nuevos juegos y todo para que tengamos eso, ¿no? Para que lo vayamos actualizando un poquito. Bueno, pues estáis viendo todos los botones que tiene y todo, y bueno, a mitad de los botones luego los usaremos, pero bueno, para que vosotros sepáis todo lo que tiene, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay una opción de transferir todo en la nueva consola cuando salga, así que lo podéis transferir todo en la... Si tenéis la 3DS normal, cogerlo, transferirlo a la nueva, tardará algo de tiempo, pero va por infrarrojos me parece, o por Bluetooth, lo que tenga la consola nueva, entonces os lo pasan todos los datos y no os preocupéis que no perderéis nada. Lo único que os puedo comentar de esta nueva consola de la Nintendo 2DS XL es que estará disponible en dos colores, negro con azul y o blanco con naranja, como estáis viendo en las imágenes. A mí la que más me gusta es la azul, ya sabéis que el color azul me encanta y es la que más me gusta. Sin embargo, os puedo decir que en América solo se pondrá a la venta del color negro con azul, la que es blanca con naranja, esa no se pondrá a la venta en América. Y lo más importante, me preguntaréis cuándo se va a lanzar y cuánto vale, ¿no? Que es lo que mayormente todo el mundo queremos saber. Pues bueno, esta nueva portátil será lanzada el 28 de julio de este año, es decir, 28 de julio de 2017, apuntárosla en vuestro calendario, ahí viene un color fluorescente, si queráis, con pegatinas, y el precio solo será de 150 dólares. 150 dólares, aproximadamente 160-170 euros, ¿vale? Para que más sencillamente sepamos que va a ir entre los 150 y 180 euros, o incluso los 200 euros, depende luego cómo lo quieran poner. Pero vamos, que yo creo que más de 200 no os va a valer. Eso para que sepáis un poquito la nueva consola, ¿no? Seguro que habéis visto el trailer ya, en el canal oficial de Nintendo y todo, pero de todas maneras tendréis la información en la cajita de descripción, por si todavía habéis visto el trailer o no os habéis enterado por falta de tiempo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta nueva... esta nueva consola, que es para sustituir la Nintendo 3DS, que ya no recibe soporte. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, que sigáis disfrutando esta pedazo de compañía que es Nintendo. Y nada, ya me contaréis si la compráis o no la compráis, o si preferís la Nintendo Switch, que como es un sobremesa y portátil, qué mejor manera, ¿no? Así que no os comentáis nada más. Gracias por el vídeo, y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!